Vamos allá. Dí que sí. Me lo tomaré como un sí. ¿Qué? El anillo. El mundo continúa de duelo tras la muerte de Superman. La violencia, los actos de guerra y el terrorismo están aumentando. He tenido un sueño. Era el fin del mundo. Una invasión. Creo que es algo más. Es más siniestro. Pedimos a gente a la que no conocemos que arriesgue su vida. El hombre fuerte es más fuerte solo. ¿Lo habías oído? No es así. El refrán dice justo lo contrario. Separados no podemos. El mundo necesita a Superman. Le hice una promesa. Por eso os he juntado. Esto no ha acabado. Estoy contigo. ¡Oh! ¡Qué pasada! Esa es la bat señal. Es tu... Oh, shh. Lo siento. Es tu señal. Significa que tenemos que irnos ya. Sí, eso es lo que significa. Como mola.